Mujeres como tú, ay yo soy como yo Mujeres como tú, ay yo soy como yo Ay gente se puede morir, ay con dignidad Mujeres como tú, ay yo soy como yo Mujeres como tú, ay yo soy como yo Hay mujeres como uno Hay un sexto mucho Que se puede morir Hay por fin ya Hay mujeres como yo Por mujeres como tú Ay, yo soy yo Hay mujeres como yo Hay mujeres como yo Hay mujeres como yo Hay mujeres como yo ¡No hay respeto! ¡Dale, dale! Hay mujeres como yo Hay mujeres como yo Hay mujeres como yo Hay mujeres como yo Ay, yo soy yo